Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Ya listos para la sesión? Ya listos. Bueno, entonces vamos a iniciar lo que es la sesión que corresponde a este día. Si ustedes ven, pues vamos avanzando y hoy terminamos cinco contenidos. Les voy a mostrar acá en el manual, miren. En el manual estamos sobre el semana uno, punto número cinco. Vamos a ver ahora lo que son las referencias, ¿verdad? O sea, qué tipo de referencias son y cuáles se ocupan. Entonces la unidad se llama referencias relativas, absolutas y mixtas. Esto ustedes lo pueden encontrar desde la página treinta y nueve en adelante. Le dan clic al manual y ahí están, pues, el punto cinco, lo que son las referencias. A ver, ¿tenemos alguna idea de lo que son las referencias? ¿Alguien me puede dar su concepto, lo que entendemos por referencias en Excel? A ver, ¿quién me ayuda dándonos un concepto según sus propias palabras, lo que entendamos? Por ejemplo, Ana María, ¿qué me puede decir? ¿Qué son las referencias en Excel? ¿Cómo las entiende usted? Veamos, tal vez, Elvin, Elvin, ¿qué concepto tenemos de las referencias en Excel? Sería como referencia de que alguna opción adicional, no sé, algo así. Vaya, ok. Ya vamos a aclarar bien eso. ¿Algo otra persona que me pueda dar un concepto? Repro, Natalie, ¿qué entendemos por referencias? Cuando hablamos de referencias en Excel, ¿qué entendemos de esto? Un concepto, cualquier cosa que digan está bien, ¿verdad? Ya la vamos a ver bien acá. ¿Cómo para identificar algo, para ubicarlo más rápido? Sí, correcto. Referencia es, digamos así, que te dicen como un lugar, ¿verdad? Una ubicación, una dirección, algo así. Entonces, en Excel, si nosotros vemos la plataforma, en la plataforma, el punto uno punto cinco, tiene explicado esto. Este es un poquito de teoría, ¿verdad? De hablar, pero veamos así. En Excel, vamos a tener la hoja de cálculo, ¿verdad? Cuando digo hoja de cálculo, es donde está el área blanca, donde están las celdas. Entonces, donde están las celdas, cada celda tiene una, digamos, un nombre o una referencia de una dirección. Y la celda se conforma por lo que es la columna, o sea, la letra de la columna, en este caso sería la vela que está María, y el número de fila, ¿verdad? Columna y fila. O sea, ese te daría, esa intersección te conformaría lo que es una celda. Y esa celda, si le das clic ahí, ahí está el puntero, eso se llama celda activa. Y la referencia, o el nombre, o la dirección de esa celda sería P3, ¿ya? Si te vas a la primera y le das clic en A1, la referencia sería esa dirección, A1. ¿Estamos? Entonces, acá es, el Excel está lleno de referencias. O sea, realmente, todo lo que esté en una celda, esa celda tiene una referencia, o una dirección, o una nomenclatura. ¿Cómo quieras decirle? Pero en Excel se le llama referencia, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere. Entonces, en sí es una ubicación, ¿verdad? En Excel. ¿Estamos? Entonces, es bien importante eso, porque cuando te digan, ¿y la referencia cuál es? Entonces, vas a decir, ah, ok, la referencia es la B3. Ahora, en el cuadro de nombres, acá, te sale la referencia activa que tengas. ¿Estamos? Por ejemplo, les mandé en el WhatsApp, en el WhatsApp les mandé un archivo, y se llama, bueno, se llama, es este, se llama referencias en Excel. Entonces, si le das clic, mira, me voy a ir a una hoja nueva, voy a abrir una hoja nueva. Mira, si yo le doy clic en B3, en el cuadro de nombres sale la referencia, o sea, la dirección de la celda activa. O sea, si le doy clic en cualquier otra, en el cuadro de nombres sale la referencia, o sea, la celda activa. Y la celda activa es decir la fila y la columna donde está, pues, la columna y la fila. Entonces, cuando te digan, mira, en qué referencia está, lo que te están diciendo es la celda en la que está. Por ejemplo, vaya, si seleccionas dos, o sea, está bien, has seleccionado dos, pero partiste de una, partiste de B1, hacia adelante o hacia abajo. Bueno, ok, entonces, si yo vengo y marco con un amarillo ese, digamos, rango, o esa sección, o ese poco de celda, como quieras decirle, pero el punto es que he marcado en amarillo y te pregunto que me des la dirección de ese rango o me des la referencia, ese rango está conformado por esto, mira, comienzan desde la B1 y terminan hasta la C6. Entonces, en el Excel es así, mira, si yo comienzo con B1 y quiero llegar hasta C6 a fuerza o bajo, o le hago hasta acá, ¿verdad? O si no, clic en B1 hacia la derecha y hacia abajo. Entonces, ese es el conjunto de referencias. Ahora, en la función, por ejemplo, si llenáramos de 1 todo lo que está en amarillo, esos son números, ¿verdad? Si llenáramos de 1 todo lo que está en amarillo y abajo, y aquí, mira, ponemos la función suma igual suma, ¿verdad? Y marco todo ese rango, la función suma te está agarrando la referencia B1, C6, lo que te mencionaba. Entonces, al agarrar las esquinas, las puntas, ¿verdad? del rango, eso se llama referencia. Esto, mira, entonces, esta es una referencia continua, o sea, una referencia que comienza en B1 y termina hasta C6. Si yo le doy Enter, entonces, él me va a sumar el contenido que he especificado en la sintaxis de suma, y en la sintaxis de suma, ahí he puesto referencias, ¿ya? Ahora, si yo solo pongo esto, mira, igual suma, suma, ¿verdad? Y le digo solo esto, mira, me está sumando de B1 a B2, ¿verdad? Y si yo lo aumento, ahí él está creciendo, entonces a eso se refiere con lo que son las referencias. En sí es una celda. Ahora, pueden haber varias celdas, ¿verdad? Entonces, cuando son varias celdas, entonces ya es un rango, ¿verdad? Pero la unidad más pequeña es una celda, y es la que le das clic. Vamos, hoy vamos a ver, entonces, los tipos de referencias que hay. Bueno, mira, en el manual, pues ahí hay un poco de teoría, ¿verdad? Pero en sí, lo importante es esto, mira, que la referencia dice que es la parte fundamental de la hoja de cálculo, que te va a servir para identificar cada celda de un libro, ¿verdad? Y todos los libros van a tener el mismo formato, son iguales. Y además, puedes acceder al valor de ellas. Te lo he demostrado acá cuando sumamos los valores de 1, ¿verdad? Cuando sumamos los valores de 1, entonces, acá es sobre lo que escribimos. Ahora, ¿qué nos menciona acá? Bueno, nos menciona entonces que, dependiendo de nuestro trabajo, van a haber diferentes tipos de referencias. Pues, o sea, yo a veces las voy a sumar de arriba para abajo, de abajo para arriba, en forma horizontal, vertical. Unas se van a tener que mover, otras no. Entonces, la referencia es llamar a una celda y decirle cómo se va a comportar. Por ejemplo, acá, mira. Desde la A1 hasta la B1. Y te da el resultado de A. Entonces, esto ya lo conocemos. Lo único que a veces nos dificulta un poco la aplicación, ¿verdad? Y ahí te da un poquito de teoría. Pero en el fondo, en el fondo, el Excel te va a clasificar las referencias en esto, mira. Aquí, mira. Tipo de referencia, el Excel. Te va a clasificar las referencias prácticamente en dos. Una, que son relativas. O sea, relativa es de que es como la primera. Está el nombre de la columna y la fila. Y no tiene el signo de dólar. Y esas, si vos te moves, se van a mover. Esas se llaman relativas. Las que no llevan el dólar. Y el otro gran grupo serían las absolutas. ¿Está? Entonces, referencias, por decir algo. En las referencias en Excel, solo hay dos. Relativas y absolutas. Ahora, las absolutas son las que llevan el dólar. Y de esas, pues, hay variables. Hay dos, digamos. Subdivisión. Está la... Las absolutas que solo se mueven o fijas la columna. Y las absolutas que se mueven o fijas la fila. Como sea, ¿verdad? Entonces, a esa le llaman... La absoluta total es la que lleva los dos dólares. Y no se mueve para nada. Y la otra es la que lleva un dólar. Ya sea antes de la columna, de la letra de la columna o después. Entonces, para terminar de recalcar. En Excel existen solo dos tipos de referencias. Las relativas, que no llevan dólar. Y las absolutas, que sí llevan dólar. Ahora, las absolutas. Las absolutas, puedes poner mixtas. Mixtas es que anclas la columna y se mueve la fila, ¿verdad? O lo contrario. Anclas la fila y se mueve la columna. Entonces, las absolutas es así. La absoluta total es la que lleva los dos dólares. Y las mixtas es la que lleva un dólar. Ya sea antes de la letra o después de la letra. Entonces, la mezcla de todo esto es lo que te va a servir para movilizar operaciones en Excel. Damos, vaya, por ejemplo acá. Vamos a preguntarle a Morena Guadalupe. Morena, ¿está por ahí? Hola, Morena. Bueno, veamos. ¿Mirna, Roxana? Sí, sí. ¿Cuáles son los dos tipos de referencias generalmente hablando en Excel? Relativa y absolutas. Correcto. Ajá. Y las absolutas, ¿cómo pueden ser? Porque esas se dividen, ¿verdad? Sí, puede ser la absoluta total que lleva la letra que fija todo. Fija todo. Ajá. Ajá. Y está la otra que puede llevar a un lado del, la letra del número. Ajá. O sea, fijar columna o fijar fila. Fija la columna, fijar fila. Ajá, correcto. Entonces, estamos bien. Vaya, de aquí para allá va a depender de lo que nosotros querramos hacer. ¿Qué es lo que vamos a fijar, verdad? Bueno. Entonces, teniendo eso claro, en pocas palabras vas a ver celdas, así como la primera, la A7, que no llevan los dólares normales. Y esas son las relativas. Y si miras alguna que lleva dólar, ya sea los dos dólares o no, esas son absolutas. ¿Verdad? Y la absoluta total es la que lleva los dos dólares y la mixta es la que puede llevar solo un dólar en cualquier posición. Ahí después vamos a ver en qué parte la lleva. Ahora, vamos a pasar acá, mira, la primera ficha. Acá nos vamos a ir con ejemplos, ¿verdad? Con ejemplos. Entonces, no creas. A veces hay cuadros un poco raros y fijar celdas o no fijar es crítico. Vaya, vamos a ir aquí, mira. Vamos a ver referencias relativas. Y ahí dice ejemplo uno. ¿Por qué? Porque si te caminas a la derecha, está el ejemplo dos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. La relativa, sí, ahí hay un ejemplo. Mira, la letra A7 no tiene dólares. Entonces, es relativa. Vas a tener este cuadro. Mira, este cuadro es de venta, ¿verdad? Vas a tener los empleados, diez empleados, y mes uno, y mes dos, y lo que han vendido ahí, ¿verdad? Cualquier dato. Son dineros, ¿verdad? Dólares. Entonces, vas a venir y te piden calcular el total. El total, nosotros ya sabemos que es la suma del mes uno, mes dos, ¿verdad? Para todos los empleados. Vaya, si te das cuenta, nosotros vamos a hacer una operación de suma. Si te gusta hacerla más, así, como fórmula, sería clic en el primer dato del mes del empleado uno, y ahí te sale la referencia. Mira, esa C4 es parecida a la A7, o sea, no tiene dólares. Es una referencia relativa, normal, digamos. Bueno, vaya a C4 más el dato que está a la par, ¿verdad? El mes dos del empleado uno. Ok. Mira, C4 más de cuatro. Y ahí, Enter. Y ahí está sumando las dos cantidades, mira. Entonces, si te das cuenta, esta misma operación o este mismo proceso de total o de suma, lo vamos a repetir para los empleados dos hasta donde lleguen. En este caso, a diez. ¿Correcto? Como es igual, yo no voy a estar volviendo a hacer la operación aquí y aquí, sino que, así como es la primera fórmula, pues va a ser para todas. Entonces, lo copias, le das dos clics y te lo copias. Ahora, veamos. Clic en el empleado dos, en el total del empleado dos y F2. Y mira, las referencias relativas llevan una secuencia lógica. La secuencia lógica es que, como yo armé la fórmula de... Esta fórmula va a ir hacia abajo. Si te das cuenta, le vamos a poner la forma. La flecha, esta fórmula va a ir hacia abajo, mira. Hacia abajo va a ir esto. Entonces, nosotros vamos saltando líneas, pack, 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 ¿verdad? Mira, línea cuatro, el total es 225. Como lo voy a calcular para el otro empleado, línea cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, y hasta llegar al empleado, ¿verdad? Entonces, nosotros, la operación va a ser así, mira. El acompañamiento de la función esta sería así. La celda C4 más la D4. Ok, siguiente cálculo. El Excel sabe que yo voy a sumar los datos de abajo. Lo que está en C5 más D5. Entonces, viene y a esto se le llama relativo, mira. Relativa es que el Excel sabe que yo voy haciendo la sumatoria de la C y de la D5. De la C y de la D6. Entonces, él me las va poniendo automáticamente. Por eso es que le puse la flecha hacia abajo. Si yo aquí tuviera 50.000 empleados y esta fórmula lleva el mismo parámetro lógico que es sumar dato C4, C5 y así hacia abajo, entonces el Excel lo va a copiar. A eso se refiere con relativa. Ojo, este cuadro lleva toda la tendencia en columna hacia abajo, o sea, en fila, ¿verdad? La fórmula está puesta en la columna total, pero la secuencia lógica es bajar fila, bajar fila, bajar fila. Y automáticamente la fila te la va poniendo acá, mira. Cinco, cinco. La otra, seis, seis en las letras, ¿verdad? A eso se le refiere relativo. Estamos con este ejemplo. Aquí lo mismo sería que yo ocupara la función suma, mira. La función suma, ¿verdad? Y le digo ambas, ¿verdad? Desde C4 hasta D4. Sería lo mismo, yo la copio, ¿ves? Es lo mismo, mira. Él agarra lo que va a estar, si voy a empleado 9, suma el dato 1 que está en C12, más el dato 2 que está en D12 y así sucesivamente. Pero lo vamos a dejar para que se vea un poquito con la operación, con la fórmula de suma referencia. ¿Estamos? ¿Está claro este ejemplo? ¿Alguna pregunta? Sí, está claro. Bueno, ok. Cuando es así, digamos que cae por su peso la operación, ¿verdad? Porque solo la hago en la primera y la copio. Vale. Ok, vamos a ver el segundo ejemplo. Es lo mismo, ¿verdad? Vamos a trabajar con referencia a qué? Las relativas, por ejemplo, dos. Vaya, esto es así, mira. Mira, el cuadro anterior era en forma tabular. Esto se llama cuadro agrupamiento de datos o tabla, como querás decirle, pero en forma tabular. Va, como dice esta flecha, para abajo. Mira, tabular. Y así se trabajan las bases de datos. Ok. A veces en Excel vas a tener esto, mira. Vas a tener acá, donde está celeste, los nombres de los campos. Y tu data va a estar en... Ya no va a estar en forma de columna, ¿verdad? Sino que va a estar en forma de fila. Mira, en la fila cinco vas a poner los productos. En la seis, los precios. En la siete, por decir algo, ¿verdad? Ganancia. Y en la ocho. Ok. Y nosotros ya sabemos que la fila lleva su encabezado. Los encabezados son los celestes, ¿verdad? Mira, producto uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ok. Pero hay un detalle. Si aquí seguís metiendo producto seis, siete, ocho, ¿verdad? Este cuadro va para allá, mira. Va en forma horizontal. Este cuadro va en forma horizontal, mira. Para allá, ¿verdad? Horizontal. Solo te agarran dieciséis mil quinientos y algo, ¿ya? Entonces, si vos tenés veinte mil productos, así no los puedes tener. Porque solo te va a agarrar dieciséis mil y fracción. Entonces, vas a tener que este cuadro convertirlo en tabular. Porque para abajo el Excel llega hasta... ¿Cuánto llega el Excel? Un millón cuarenta y ocho mil, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Porque una vez, en un ejemplo, transpusimos una data que tenía veinte mil productos. Y le dimos vuelta a horizontal y se perdieron varios, ¿verdad? O sea, yo ya sabía que iba a pasar eso. Pero algunos no lo percibieron, ¿verdad? Bueno, entonces, acá te piden calcular un porcentaje de ganancia. Y ya como estuvimos viendo ayer, ¿verdad? Es mejor que te dejen escribir, por ejemplo, mira. Si te dicen, mire, P del quince va a ser el cinco, lo escribís ahí, mira. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a tener que calcular la ganancia. El porcentaje de ganancia. O sea, va, el porcentaje de ganancia se calcula así, ve. El precio, ¿verdad? El precio por el porcentaje que está arriba. Esa es una manera. Y la otra sería así. El porcentaje de arriba, quince por ciento de setenta y uno. ¿Cómo querrás? Ambas cosas son iguales, ¿verdad? Sería así. Nosotros hacemos esto, mira. El precio por el porcentaje. Pero fíjate que suena bien bonito hacerlo así, mira. Igual. El quince por ciento de setenta y uno. Mira. Esto es como querrás, ¿verdad? ¿Cómo querrás? Lo vamos a dejar de la manera tradicional. Esto por arriba. Vale. Entonces, mira. El cuadro de ganancias va para cada producto y lo va acompañando en la misma columna, ¿verdad? Entonces, lleva la misma secuencia, si te das cuenta. La flecha te acompaña abajo y también arriba. Entonces, nosotros lo que necesitamos solamente es construir la fórmula. Que sería el precio unitario de cada producto, ¿verdad? Por el margen de ganancia. Entonces, me dicen que el primer producto lo voy a ganar, el quince por ciento. Y abajo cae por su peso, ¿verdad? Mira. Abajo es sumar el precio más el porcentaje de ganancia. Y ahí me dicen, ¿cómo lo voy a dar? Vaya. Esa. Esa fórmula que está acá. La. La arrastro. Y si la arrastro. Copio la fórmula, ¿verdad? O si quieres le das control C y control V, ¿verdad? Pero si te das cuenta, la tendencia es J6 por el porcentaje de J3. Y para el siguiente producto es lo mismo. Es K, o sea, solo salté, ¿verdad? Una columna. O sea, K6 por K3. Y para el otro es lo mismo. Entonces, como todo se va moviendo según la flecha, ambos, o sea, precio y porcentaje. Porque esto es lo que necesito, ¿verdad? Para calcular, esto es lo que necesito, lo que estoy marcando, ¿ve? Ambos que estoy sombreando se mueven en la misma dirección que es hacia la derecha, o sea, horizontalmente, ¿verdad? Entonces, chévere. No necesito fijar nada y él solo me acompaña el dato. Entonces, el movimiento es de columna, ¿ya? De columna y en la misma fila voy poniendo todo, ¿estamos? Bueno, entonces, ¿qué tendría que hacer si pongo el producto 6 aquí? Producto 6, digamos. ¿Ah? ¿Qué tendría que hacer si yo me decido y pongo el producto 6 ahí y le digo que vale 50 dólares? Ajá. ¿Cómo calcularía? Bueno, y le digo que a ese le voy a ganar el 40%. Ok, mira. Le digo que voy a ganar el 40%. ¿Cómo calcularíamos esto? ¿Cuál sería la fórmula? Sería igual. Ajá. Igual, seleccionamos O7, la celda O7 del precio, el por, y seleccionamos la celda del 40%, que sería la O4. Ajá. Y ahí me va a dar, ¿qué me va a dar? Me va a dar el porcentaje de ganancia, ¿verdad? El porcentaje de ganancia. Vaya, hoy me va a dar el porcentaje de ganancia. Y hoy sumo precio más la ganancia y ahí está allá, ¿verdad? Pero si te diste cuenta, fue bien fácil, ¿verdad? Porque me acompañan en la misma, en la misma columna me acompaña, mira. Y si yo me muevo, me va a acompañar aquí también, ¿verdad? Entonces, como ambos llevan la misma dirección, es relativo. O sea, sé que columna, el dato que está abajo, por ejemplo, lo voy a poner en amarillo, dato que está abajo, con dato requerido que está un poquito arribita y con dato requerido que está arribita también. Entonces, los tres datos están ahí mismo, mira. Solo cambian en la misma columna y solo cambian la celda. Y eso se va a mantener para 20.000 productos, ¿verdad? ¿Estamos? Vale, entonces, con las relativas, ellas solas se mueven y me acompañan. Y es bien fácil el resultado. Ambas deben moverse, ya sea de forma horizontal o para la derecha, ¿verdad? O para la izquierda, puede ser que se te mueva para la izquierda, o hacia abajo. Entonces, así, mira. Entonces, es bien fácil. Aquí tenemos dos ejemplos y vimos así, mira, un cuadro, el primer cuadro, que es tabular, ¿verdad? O sea, vertical, y la operación es hacia abajo. El segundo cuadro, que es horizontal, y la operación es en esa forma, ahora, horizontal. ¿Estamos? Vale, estas son las más fáciles. Hoy vamos a ver otro ejemplo. Vámonos ya con las absolutas. Vaya, dentro de las absolutas está la absoluta total o la que no se mueve para nada. Es la que lleva los dos dólares. Vaya, fíjate bien. El dólar indica que se va a anclar, dependiendo, donde pongas el dólar indica que se va a anclar. Si es la letra, es la columna. O sea, no se va a mover nunca. En este caso, la A, ¿verdad? La A7, que sería esta, la voy a poner en amarillo. La A7 está anclada por completo. ¿Qué quiere decir? Dólar A indica que él no va a saltar de la columna A a la B, ni así. Sí, o sea, él no se va a mover de la columna A. Eso indica el dólar antes de la letra, que esa columna no se mueve. ¿Ya? Y el dólar después de la letra o antes de el número de filas, como carrera, ¿verdad? La letra indica que no se mueve de la fila A7, ni para arriba, ni para abajo. Entonces, dólar antes de la letra te ancla o te fija la columna. Dólar antes de el número te ancla lo que es la fila. Y si seguimos ese patrón y hemos puesto dólar en columna y en fila, estamos aquí, mira. Donde está el amarillo no se mueve para nada. Por ejemplo, si en este caso vamos a tener ya aplicado esto, ¿verdad? Un cuadro. Tenemos este cuadro, mira. Este cuadro. Este cuadro tiene, pues, varios empleados, ¿verdad? Tiene los empleados y tiene los ingresos y un total, ¿verdad? Ahora, a los empleados les van a dar un bono de 25 dólares a todos. Y el bono es igual a todos. Como el bono es igual a todos, no le voy a poner a la par bono, 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 bono. Porque estoy repitiendo. Entonces, yo lo que voy a identificar acá es una celda en donde voy a dejar el bono fijo. ¿Ya? Y la operación va a ser así, ¿verdad? Al empleado uno me pongo el de ese total y le digo, sumo el sueldo, la referencia donde está el sueldo, ¿verdad? Que es la C10, más, fíjate bien, más la celda donde va a estar los 25 dólares, en este caso, pero puede cambiar la referencia del bono. Vaya, mira, 440 más 25 es 465. Perfecto, ¿verdad? Vaya, vaya. Ahí estamos bien. Y como yo, la operación es así. Sueldo más bono y me da total. Sueldo más bono y me da total. Y así para todos los empleados. Entonces, ya hice la primera. Y ahí está, mira. Sueldo de 440 que es C10, más C7. Perfecto, ahí está. Entonces, si esto lo copias, ¿qué pasa? Ah, me da varios datos raros. Siempre una fórmula en el primer resultado te va a dar. Siempre te va a dar. Hayas puesto o no bien, o sea, los dólares o no. Claro, si no has agarrado las celdas que son, no te va a dar, ¿verdad? Pero si no has puesto referencias absolutas, te va a dar. El problema es cuando moves. Porque el Excel, los sueldos, te los va a ir moviendo hacia abajo, mira. Porque es obvio, ¿verdad? Agarras el primer empleado, 440 más 25, te da 465. Saltas al segundo empleado, mira. Aquí ve. Saltas al segundo empleado, ¿verdad? Y le sumas los 25 dólares. No te pegó. ¿Por qué? Porque también la celda donde está el bono camina hacia abajo, mira. Como ambas, cuando pones una fórmula, ambas referencias caminan. En este caso, el sueldo camina hacia abajo. Mira, ya vas a ver. El sueldo, la referencia del sueldo camina hacia abajo. Lo voy a poner acá porque como es. Aquí está, mira. Camina hacia abajo. Pero la otra no debe caminar. Y sí camina, mira. Mira, para el empleado 2, el 3, entonces ahí te está dando el problema, mira. El azul es el empleado 3, sí. Pero en vez de sumarle 25, le sumó otro sueldo, el 440. Como si vos bajas tres celdas, el del sueldo de donde está el 25 se desplaza hacia abajo también, mira. Entonces nosotros no queremos que la referencia se desplace. O sea, esta, esta también comienza a bajar, mira. Y eso es incorrecto. O sea, eso no debería pasar, ¿verdad? Mira. Está el sueldo y está el bono. Perfecto. Segunda fila. El sueldo baja al empleado 2. Perfecto. Pero también baja el 25. Porque el 25 nosotros debemos fijarlo. ¿Cómo fijamos entonces una referencia? Arriba está, mira. Mira, vamos a dejar el sueldo de 25 dólares. O sea, la celda, ¿verdad? No la cantidad. La celda la vamos a dar como referencia absoluta, ¿verdad? O fija, como querrás decirles. Total, ¿verdad? F2, ¿verdad? Y C7 es donde vamos a dejar fijo. ¿Cómo dejamos fijo eso? Mira. Si vos querés escribirle con el teclado el dólar, está bien. Pero si solo te pones encima de la referencia y apretas F4 una vez, te le pones los 2 dólares. F4 otra vez, te le pones el dólar. Va cambiando la posición del dólar a columna o a fila, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos poner ahí? ¿2 dólares o un dólar? ¿2 dólares? Los 2 dólares, correcto. Dejar la fija total. Con eso le estoy diciendo yo, sume C10 más C7. Pero C7 va a ser absoluta total. O sea, no se mueve. Entonces, nosotros ya nos evitamos de que esta flechita que está acá desaparece. Mira. Y solo se va a mover la flecha de los ingresos y el otro va a estar fijo. Y ahora, si te das cuenta, vamos a copiar la fórmula. Mira, está anclada el 25 dólares. La copiamos y hoy verifiquemos. El primer dato, F2, está bien. Ahí está marcado. Mira. Segundo dato, sueldo de 288 más 25. Perfecto. El tercer dato, sueldo más bono. Correcto. Cuarto, quinto, sexto y séptimo. Ahí está. Entonces, por lo general, si vos venís y ahora te dicen, mire, le vamos a dar 50 dólares. Cambias el contenido de la celda, pero la referencia siempre se va a mantener, mira. Y la operación también. Entonces, acá es otro tipo de referencia. Es la referencia absoluta total. No se mueve. Estamos con este ejemplo. Y la referencia absoluta total. Estamos bien. Vaya, ok. Ya veo que todavía va de camino. Encuentro tráfico de ahí para allá. Vaya, entonces vamos al otro ejemplo, mira. En el otro ejemplo, vamos a tener una referencia absoluta, pero es mixta. Y esto, mixta, ¿qué refiere mixta? Mixta es que solo lleva un dólar, pues. Ajá. Y el dólar, ya te dijimos, ¿verdad? Ancla, si el dólar está antes de la letra, deja fija la columna. Pero en este caso, está después de la letra. O si quieres decir esto, está antes de la fila. O sea, 7 es la fila. Entonces, te está anclando la fila 7. ¿Qué quiere decir? Que vas a estar en la columna A, pero vas a estar en la fila 7. Vaya, es en el ejemplo, ¿verdad? Esto. Ahora, vas a tener esto, mira. Vas a tener este cuadro, mira. Productos, precio, porcentaje de ganancia y precio final. Vaya, en porcentaje de ganancia. Si te das cuenta, el porcentaje está en una celda. Yo ahí voy a escribir 45, 20, 15, lo que me digan de porcentaje de ganancia. Si tenemos micrófono, por favor, solo cuando vayamos a ocupar o a opinar, lo ponemos en audio, porque se oye estática. Vaya, ok. Entonces, acá es así, mira. En donde dice porcentaje de ganancia, voy a calcular el porcentaje. Entonces, voy a hacer el llamamiento a esto. El precio por el porcentaje. Y si te das cuenta, el precio se va a mover hacia abajo. Pero la ganancia queda en una fila. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que dejar anclado? Mira. Columna, columna, columna H. O sea, la ganancia, el porcentaje, el 15% está en el H. Pero en la fila, ¿qué? Ocho. ¿Estamos? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es anclar la fila. Ocho. Entonces, venimos y vamos a borrar. Vamos a borrar esto. Ahí ustedes lo tienen que borrar. Ponemos, ponemos así. El precio por la celda donde va a estar el porcentaje. Porcentaje. Ok. Esto, si lo copiamos, vamos a caer en esta misma situación. Precio. Porcentaje. Segunda. Segunda. Precio. Pero él va bajando el porcentaje. Mira. Entonces, no queremos eso. Lo que queremos es que siempre esté en la columna H. Mira. En la columna H. Pero en la fila, ocho. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que anclar? La fila. La fila de la columna respectiva. Entonces, venimos. Precio. Está bien. K8. Por H8. Sí. Pero, ¿qué queremos que quede fijo? ¿A dónde pongo el dólar? ¿Antes de la letra? ¿O antes del número? Antes del número. Correcto. Antes del número. Si querés, lo digita de un solo. O estás jugando con las F4. ¿Verdad? Ahí sería este. Vaya. Mira. Y como te digo, el primer resultado siempre te va a dar. Pero la prueba de fuego es cuando lo copias. Mira. Entonces, sería el producto dos. Precio. Y. H8. Anclado. No total. Sino que H. Coluna H. Pero anclada en la fila ocho. Mira. Y este funcionó. Mira. Aquí también hubiera funcionado anclar la total, ¿verdad? Completa. Las dos dólares. Pero lo vamos a dejar así por la práctica. ¿Estamos? Entonces, cuando comienzas a copiar, el precio siempre se va a mover. Pero el 15% donde está el H8, no. Porque ha dejado anclada la fila. Coluna H. Fila 8. Fila 8. Ahí se quedó estacionado esto. ¿Estamos? Y la otra operación, ya sabemos, ¿verdad? Que es la suma. Esta es fila fija. ¿Verdad? 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 Antes de la columna. A 7. ¿Estamos? Vaya. El cuadro se parece a referencia absoluta en columna. ¿Verdad? Vaya. Tenemos nosotros este cuadro. Y igual, tenemos una celda. En alguna parte no han digitado el porcentaje. Por ejemplo, me dicen que va a ser el 37%. Mira. Entonces, venimos. Y la ganancia, mira. Ahí te dejo las fórmulas, pero las vas a borrar. Vas a borrar. Vas a tener el precio. Y vas a calcular la ganancia. Y vas a hacer la sumatoria de ganancia más precio. Y te va a dar el nuevo precio. Precio final. Sería igual, ¿Verdad? Como este cuadro es horizontal. Bueno. No importa. Sea vertical o horizontal. Nosotros vamos a tener el precio. Por. Y le doy clic a donde está el porcentaje de ganancia. Ok. Si te das cuenta. Y esto lo copio. Tengo el mismo error, ¿Verdad? Mira. En la primera te funciona. Que sería precio por el 37%. En la segunda. Precio. Por. Y en vez del 37%. El 37% que está en la R avanzó una columna a la S. La otra es precio y avanzó otra columna. Y me viene siguiendo, mira. Porque están relativas. Entonces, lo que tenemos que hacer es dejar fija. ¿Qué tenemos que dejar fija? Fila o columna. Columna. La columna. Ajá. La columna. El dólar debe ir antes de la letra o después. Antes de la letra R. Antes de la letra R. Correcto. Con esto le estoy diciendo al Excel. Mire. En la columna R. En la columna R. Y. Ojo. Como también la referencia me dice. Fila 8. Está el 37% de la ganancia. Pero. No se vaya a mover. Nunca. De la columna R. O sea. No me siga. ¿Verdad? No me siga. Horizontalmente. En otras palabras le está diciendo que dése quieto. Quédese quieto en la columna 8. Fila. ¿Fila qué? En la columna R. Fila 8. Ok. Entonces venimos. Y esto lo arrastra. Lo copias. Como querrás. Lo copias. Y ahí veamos. Dos clics. Segundo precio. Y siempre agarra el 37%. La R8. Mira. Veamos la tercera. Tercer precio. Y fijo R8. Cuarto precio. Y fijo R8. Ya. Y así sucesivamente. Entonces así vas a dejar fijos cuando te estés moviendo y no querrás que te salten en columnas. ¿Qué quiere decir? Que acá como está la flecha. El seguimiento no debe ser para allá. No debe ser para allá. O sea. No tiene esta columna. El cuadro sí se va a mover para allá. El cuadro sí. Pero la columna no. Esa. La de ganancia. ¿Estamos ya con eso? Vale. Entonces acá hemos. Hemos visto las tres. Las tres absolutas. Las absolutas totales. Quieta. La dejar quieta una fila. Fila. O sea. Siempre vas a estar en una columna. Pero vas a estar quieto en la fila. Ok. Y la otra es la de dejar quieta una columna. Y siempre vas a estar en una fila. Entonces el truquillo pues viene cuando lo mezclas. Vamos. ¿No hay preguntas hasta ahorita? ¿Hay más ejercicios? Todo bien. Bueno. Vamos a ir a esta ficha donde dice referencias. Ejercicio referencia dos. Vale. Tienes una planilla. En esta planilla. Acá. Te han dado los descuentos. ¿Verdad? Y. Y. Renta y AFP. ¿Y por qué te los han dado ahí? Porque si en vez de ser el 3.25 es 3.50. Y lo cambian ¿Verdad? Y después te dicen no es 3.25. O sea. Te lo dejan así porque aquí lo puedes cambiar. Entonces va. Están en la J. Mira. J. 4. 5. Y 6. Entonces nosotros vamos a hacer referencia a eso. En la planilla tenés el sueldo. Le vas a calcular el descuento de IS. Renta y AFP. Y el sueldo líquido ¿Verdad? Y el sueldo líquido no es una somatoria. Ya sabes ¿Verdad? Sino ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Resta ¿Verdad? Si quieres se hace de una sola vez. Igual esto. Menos. Esto. Menos. Esto. Menos esto. Entonces ahí está. Mira. Si de renta es 1. Mira. Y ahí está. Le está descontando ¿Verdad? Entonces ustedes tienen que arreglar eso ahí. Y después al final. Si podría ser. Eh. Sumatoria. Pero no así. Sino que al contrario. ¿Verdad? Sumatoria de esto. Ahí ustedes tienen que arreglar bien esto. Bueno. Igual. Suma. Suma el sueldo líquido. Y este si se va así. Vaya. Estamos ¿Verdad? Entonces venís y. Vamos a construir la planilla. Vaya. Dice así. Igual. El sueldo. El sueldo. Los mil dólares. Por. Entre el seguro social. El 3%. Y entre. Ahí está. El 32. Ok. Igual. La renta. Que sería el sueldo. Por. El 10%. La AFP. Igual. El sueldo. Por. La AFP. Vamos. Y acá. Eh. Lo que veníamos mencionando es. S. Menos. Esto. Menos. Esto. Menos. Esto. Aquí hay. Vas a llegar a eso. Ok. Va. Espera. Entonces venís. Y. Para el segundo. El IS. Si le das dos clic. Mira qué pasó. El sueldo. Va a buscar. El seguro. Pero como bajé un empleado. Entonces. En el primer cálculo del empleado. Estaba bien en el seguro. Pero como bajé un. Bajó también el cálculo este. Lo mismo va a hacer. Para. Para renta. ¿Verdad? ¿Verdad? Estamos copiando la fórmula. ¿Verdad? ¿Verdad? Para renta también. Mira. Agarra el empleado. Pero a la hora de ir acá. A buscar el diez por ciento. Baja también una. Y así. Sucesivamente. Todas. Mira. Si le pongo el tercer empleado. Mira. Agarra el sueldo. Y. Ya bajó tres líneas. Mira. O sea. Sería así. Dos líneas. ¿Verdad? Comenzó. Bien con el tres veintiséis del seguro. Pero como ya bajé dos empleados. Bajó dos líneas más. Y no digamos la. La renta y el AFP. ¿Verdad? Entonces. Aquí tenemos que ocupar referencias. ¿Verdad? Tenemos que ocupar las referencias desde el inicio. Entonces. La referencia sería. Sería como. Fija. O absoluta. O sea. Sería. ¿Cuál de todas las referencias absolutas vamos a ocupar? ¿La total o la mixta? Total. Ajá. Correcto. Y sería así. ¿Qué voy a anclar? ¿La C o la J? La J. La J cuatro es el seguro. Tengo que dejar fijo el seguro. ¿Verdad? F cuatro. Se deja. La J. Se deja fijo. Correcto. Sería la que lleva los dos dólares. La absoluta total. La J. Correcto. Esta sería igual. La renta a el sueldo por el 10% de la renta. ¿Y esta la anclo o no? ¿La dejo absoluta? ¿La renta? Sí, absoluta sería. También. ¿Verdad? Total. Mira. Y lo mismo sería para la FP. Igual. El sueldo por la FP. Y la FP la tengo que dejar absoluta. También total. ¿Verdad? F cuatro. Vaya. Mira. Los cálculos están bien en este. Pero habíamos dicho de que la prueba de fuego es cuando copiamos. Vaya. Veamos el segundo ejemplo. Veamos el segundo ejemplo. El segundo ejemplo sería igual. Solo copio. Si te das cuenta. Si te das cuenta. Ya. Cambió al segundo empleado. Pero está la FP, renta y AFP no se va a mover. Mira. Seguro no se movió. Mira. Renta tampoco. Y tampoco AFP. Así como estamos. Entonces venimos y copiamos la fórmula para todos los empleados. Entonces todo lo que está en color rojo. Y en negrito. Son los cálculos que hemos hecho con referencias absolutas y relativas. La relativa es el sueldo. Y la absoluta es la tablita aquí de. ¿Cómo se le llama a estas cosas? De descuento. De. Reducciones. ¿Vaya? Vaya. Entonces así se va a ir trabajando dependiendo que deja fijo y que no. Hoy vamos a hacer otro ejemplo. Vaya. Esto ejemplo es. Completar las tablas de multiplicar con el uso de referencias. Vaya. La del cero. O sea. Es una matriz. ¿Verdad? Aquí están las tablas. Y allá están. También multiplicando. ¿Verdad? Por ejemplo. Si yo quiero multiplicar uno por uno. Sería así. ¿Verdad? Igual. La referencia. A tres. Por. La de arriba. O sea. Yo lo voy a hacer así. Vertical. Por horizontal. ¿Verdad? Vaya. Uno por uno. Es uno. Vaya. Si querés completar las del uno. Es cosa tuya. Si le das para acá. Mira. Y ahí ya te comienzan a salir unas cosas raras. Si le das para acá. Mira. Uno por uno. Está bien. La B. Dos. Por la A. Uno. Mira. A tres. Perdón. A tres por B dos. Ok. Pero mira la otra. O sea. Si está bien. En la A. Está bien el dos. Pero debería multiplicarte el dos por el dos. ¿Y qué pasó? La B te va acompañando a la A. Vienen para abajo. ¿Verdad? La B. Entonces lo correcto sería que. Esa B. No fuera B. Sino que fuera C. ¿Verdad? Si te das cuenta. La tabla de multiplicar va a ser así. Para abajo tienen que ir A. La que corresponda. A. 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 Y todo lo demás. ¿Verdad? Vaya. Entonces. ¿Qué tenemos que anclar ahí? Los demás datos. Quitémoslo ya de una vez. ¿Qué tenemos que anclar? Vaya. Necesito que. La primera columna. O sea. Las tablas del uno al diez. En forma columna. Esté fija. O se vaya moviendo. Que esté fija. La columna que esté en fija. Fíjate bien. La columna. No. No. Mira. Analicemos. El movimiento hacia abajo. Vaya. Lo que yo estoy marcando. En amarillo. En amarillo. Se va a multiplicar. Por lo rosado. ¿Verdad? Hacia abajo. Voy a tener las. Las. Columnas. En las. Letras. A. O sea. Cuando. A tres. Está el uno. Cuando yo copie a tres. Hacia abajo. Debe moverse del uno al dos. O sea. A. Debe ser a cuatro. A cinco. A seis. A siete. Hasta llegar al diez. ¿Correcto? Entonces. Pero entonces la que va a fijar va a ser. V dos. Sí. Porque habíamos dicho. Nos pusimos de acuerdo al inicio. Que lo que se va a mover. Es lo horizontal de arriba. ¿Verdad? Ahora. Ahora. Si alguien. Hacia al revés. Entonces. Si le va a dar vuelta a esto. Lo que tenemos que fijar es esto. La tabla del uno amarillo. Debe. Ser. Debe ser dinámico. Y moverse. Relativo. ¿Verdad? Y lo absoluto. Es lo de arriba. O sea. Esto es como que tenga. Así. Mira. Uno. Por. Uno. ¿Verdad? Uno por uno. Uno. De ahí tenga. Uno. Por. Dos. Casi no se ve. Verdad. Lo voy a hacer más grande. Arriba. Mira. Aquí. Verdad. Entonces. El uno. Va a ser la A. Y el dos. Va a ser la B. Correcto. La B y las demás. Verdad. Entonces. Hagámoslo. Que. Fijo. Lo que está. En las referencias azules. ¿O no? A ver. La A3. ¿Va algo fijo ahí? ¿O no? ¿Va relativo o fijo? Ajá. Me voy a meter entonces. Con el segundo. La segunda referencia. Ajá. Vaya. ¿Qué querés que se mueva? ¿Querés que Excel salte de la columna B a la C, a la D, a la F? ¿Querés que se mueva columnas? ¿Sí o no? No. Fíjate bien. Si querés que salte de la 1 a la 2, debe moverse columnas. O sea, columna es que está en la B y va a saltar a la C. Está en la C y va a saltar a la D. Pero la fila tiene que ser siempre la 2. O sea, en otras palabras, tengo que fijar la fila. ¿Verdad? Porque le estoy diciendo así. Vaya, mire. Lo que está en amarillo, sí se va a mover, que es la A. ¿Ya? Lo que está en rosado, que voy a comenzar con la B2, o donde está el 1. Eso no se va a mover la fila. No se va a mover la fila. Pero las columnas sí, porque el número 1 está en la B. El número 2 va a estar en la C y así sucesivamente. Veamos. Probemos. Mira. Mira. Entonces, vaya. Para la primera tabla, digamos que sí se va a funcionar. Veamos. Copiamos, ¿verdad? La tabla. Estoy haciendo la tabla del 1. ¿Verdad? 1 por 1. 1. 1 por 1. ¿Verdad? Mira. Mira, mira, mira. Tienes que analizar bien. Por eso es que hay que probar, ¿verdad? Mira. A4 es el 2. 2 por. Ojo. Por. Y mira. Volvió a agarrar el 1. Pero digamos que está bien. Porque yo quiero que salten. Pero ahorita esto copiémonos. Acá. Y debería ser así. Mira. 1. Por 1, 1. Ok. 1. 1 en el amarillo. Pero ya se movió hacia adelante. Por 2. Ah. Entonces también las amarillas. Debo fijar. Porque si te das cuenta. Ya saltó una columna. Entonces las amarillas. ¿Qué necesito que esté fijo? ¿La columna o no? Porque ahorita las azules. Que es la tabla del 1. Que está en el color amarillo. Está saltando hacia adelante. ¿Verdad? Entonces ¿Qué necesito que fije aquí? Esta vez. La. Columna. O sea. Él nunca se va a mover de la columna. A ver. Volvemos acá. En la tabla del 1. El amarillo. No necesito que nunca se mueva de A a B. Pero sí que salte de 1 a 2 a 3. Entonces necesito fijar la. Columna. En otras palabras. Si yo fijo la columna. Lo amarillo. Siempre va a estar así. Y va a saltar solo fila. Y lo rosado. Siempre va a estar en la fila. Y va a saltar columna. ¿Estamos? Entonces son inversas. Mira. Lo amarillo. Dejo fija la columna. Y salta del 1 al 2 al 3 al 4. Hacia abajo. En la B. Que son las filas. Siempre va a estar en la columna. En la fila 2. Pero la columna va a ser dinámica. Va a cambiar. Ahora veamos. Copiémosla. Ahí va a pegar. Mira. 1 por 1. 1. 2 por 1. 2. Y la última. Mira. Aquí mira. A12. A12 tiene el 10. 10 por B2. B2 tiene el 1. 10 por 10. 10 por 1. Perdón. 10. O sea. Como es la del 1. Todo me va a dar igual. Ahora viene esto. Copiemos esto. La del 2. Mira. Aquí sí se va a ver. 1. Por 2. 2. ¿Verdad? 2. Por 2. 4. Y así sucesivamente. Vemos el último. Mira. 10. Por 2. Entonces mira. En A12. Lo que le está diciendo. Es que siempre va a estar en la A. Fija. La columna A. Pero las filas van a ir cambiando. O sea. Va a bajar. En cambio. En C$2. Lo que le está diciendo. Es que va a estar en C. Y va a estar fija. La fila 2. O sea. Si él comienza en C. Cuando yo copie esto. Lo que no se va a mover. Es la fila. Pero la columna sí va a cambiar. En cambio. En el anterior. La columna no va a cambiar. Pero la fila sí. ¿Estamos? Entonces esto venís y lo copias en todas las tablas. Y ahí te va a pegar en todo. Esa es la referencia. Mira. Primero es anclar la columna. Y en la segunda operación es anclar la fila. Hoy sí. ¿Estamos? Bueno. Acá está fácil. Mira. Pero esto lo voy a dejar para la próxima clase. Porque allá lo voy a retomar rapidito. Esto lleva una pequeña característica. Que se va a trabajar con nombres. ¿Estamos? Pero lo importante es que sepas cómo te vas a mover. O sea. Si te. Si querés. Que la fila quede fija. Y salte de la columna A a la B a la C. Ya sabes que vas a anclar. ¿Qué vas a anclar? La columna. No. Vas a anclar la fila. O sea. ¿Querés que siempre esté en la fila? Y salte en la columna. Vas a anclar la fila. ¿Querés que esté la columna fija? Y se mueva hacia abajo. Vas a anclar ¿qué? La columna. Son inversas. Aquí está. Mira. Son inversas. En horizontal el dólar va en la fila. Y en vertical el dólar va en la columna. ¿Estamos? Sí. Esto con ejercicios que se ven ¿verdad? Pero en la próxima sesión voy a retomar unos cinco minutos el ejercicio que está ahí porque hay que hablar de rangos y lo vemos. Lo que pasa es que tengo la otra clase ya casi encima. ¿Vale? Entonces voy a pasar a asistencia. Me dice presente el que esté ¿verdad? Veamos entonces. Ada Patricia Linares. Presente. Muy bien. Alex Omar Jiménez. Alex Omar Jiménez. Ana María Salazar de Hernández. Presente. Muy bien. Diego Enrique Rendero Linares. Presente. Presente. Muy bien. Douglas Franklin Barrientos. Elvin Ernesto Pérez Hernández. Presente. Muy bien. Fátima Julieta García Soriano. Presente. Muy bien. Francisco Jesús Giraeta Reyes. Muy bien. Gerson Hernán Martínez Morales. Herbert Noé Ponce López. Presente. Muy bien. José Isaac Ayala Hernández. Presente, profe. Muy bien. Juan Antonio Escalante Gaitán. Presente. Muy bien. María José Guerra Guevara. Presente. Maribel Lisset Cabrera Galdámez. Presente. Mario René Menéndez Agastume. Presente. Mauricio Edgardo Soriano Ramírez. Presente. Melvin Edgardo López Vázquez. Presente. Muy bien. Virna Lisset Pérez Mejía. Virna Roxano Orías López. Presente. Muy bien. Morena Guadalupe Ramírez Pérez. Presente. Muy bien. Nathalie Gabriel Hernández Tomasino. Presente. Muy bien. Noé de Jesús Rivas Orellana. Presente. Muy bien. Rodrigo Alexander López Navidad. Presente. Sara Beatriz Piche. Presente. Presente. Bueno, entonces, completen los ejercicios, excepto el último, que lo vamos a explicar en la próxima sesión, ¿verdad? Y practiquen. Bueno, entonces, sería el que no mencioné, lo puede poner por el WhatsApp, que estuvo, ¿verdad? Sería por el momento todo. Feliz fin de semana. Feliz noche. Feliz noche. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Feliz noche. Feliz noche.